¿Por qué tengo que pinchar? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo ha ido mejorando con los años una ilustración, ¿vale? Así que, saludos a todos, yo también estaba, pero aún no comenzaba, vale, bien, sí, yo estaba, estaba aterrado, porque el micro no funcionaba, y era nada, tenía una cosa ahí que lo estaba estropeando. Bueno, ya está, vamos a tener speed painting, vamos a tener transiciones de cómo ha ido mejorando con los años una ilustración, y todo explicado guay y perfecto, pero eso será después de la cabecera. La imaginación, la frontera desconocida. Atraviesala, déjate guiar por tus sueños y encuentra imágenes, palabras, sonidos que nadie antes se haya atrevido a crear. Explora más allá de las fronteras de tu imaginación y cambia el mundo. Pues sí, vamos a ver, bueno, pues, qué ilustración, vamos a ver, problemas de producción detrás del escenario, correcto, para hacer sudar a Javi y que le dé un ataque de estrés. Bueno, pues, te estoy haciendo caso, te estoy haciendo caso. ¿Por qué? Porque me habéis pedido que cuente mi trayectoria profesional y cómo he ido teniendo los distintos trabajos y las distintas mejoras, pero a través de los dibujos que hacía en ese momento. Y entonces, como lo estoy preparando, pues, encontré esto. Porque esta semana, el miércoles, debería haber estado contigo en un directo, pero no he estado y he estado haciendo una cosita que te la voy a enseñar ahora. Una cosita que traerá mucho juego, mucho, 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 hey, qué tal a todo el mundo, eh, mil gracias, eh, Jami Johnny, Jami Johnny, Jami Johnny y Aesthetic, Aesthetic Art, mil gracias. Bueno, pues, vamos a empezar por la prehisteria. Cuando Javi aún tenía pelo, él dibujaba. Vale, vale, cállate, ya sigo yo, que tú no sabes. Aquí no pasa. Perro de pronto aparece cuando le da la gana, como le da la gana y de la manera en la que le da la gana. Pero, bueno, hemos conseguido evitar todo esto. Hey, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Pues, hoy vas a ver la prehisteria de los dibujos de Javi. Bueno, pues, fíjate. Vamos a empezar con este dibujo. Y vamos a terminar con el dibujo que he estado haciendo esta semana. Porque, a ver, los que ya lleváis mucho tiempo en el canal, ya sabéis que a mí me gusta escribir. Y, pues, bueno, tengo una saga de ciencia ficción, ahora, que se llama Luchadores de sueños. Bueno, pues, esa saga yo la escribí entera, cinco libros, en los años 90, con veintitantos años. Y esa saga ha ido evolucionando hasta ahora que la estoy reescribiendo. Bueno, pues, la primera portada que tuvo esa novelización era esta. Era la portada y la contraportada. Y en el lomo, pues, iba a tener esto. Y ya estás empezando a ver que aquí, pues, como que mucha ciencia ficción no parece que haya, ¿verdad? Pues, no. No era ciencia ficción. La primera versión de Luchadores de sueños era estilo El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y demás. Era fantasía épica. Y esta era su portada. Estilo cómic, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo venía del cómic. Yo venía del cómic americano. Y, pues, bueno, así es como yo dibujaba. O sea, este era mi mejor dibujo en el 94, 1994. Por lo tanto, yo tendría unos 20, 21 años o algo así. Y, bueno, dibujaba así. No está mal, ¿vale? Para la época. Dices, bueno, vale. Todo precintic, por supuesto. Y los colores son acuarelas. Acuarelas yo intentaba que fuesen acuarelas lo más plano posible. O sea, que todo estuviera... Que no hubiera degradado ni volúmenes. Eran colores planos, pero con lo que yo tenía en ese momento, pero... En acuarela. Ey, ¿qué tal el loco del pueblo está aquí? Yo tenía tres años. Pues, nada, estamos viendo portadas. Estar a la portada de... En aquella época, esta historia se llamaba Aquellos días de grandes aventuras. Si alguien me sabe responder de dónde es la referencia, tendrá mi amor y mi respeto eterno para toda la eternidad. Aquellos días de grandes aventuras. Vale, pues ese era el título que iba a tener esta novela. Y bueno, aquí ya ves que... No solo yo intentaba que el dibujo estuviera chulo. Que estuviese lo mejor dibujado posible Dentro de mis habilidades o mis conocimientos de aquella época. Que bueno, pues no eran pequeños. Estaba más o menos bien. Era más o menos interesante. Pero madre mía. Madre mía la anatomía. Madre mía las caras. Madre mía las poses. Pero bueno. ¿Qué es lo que me gusta de este dibujo? El storytelling. Lo que... Lo que cuenta. ¿Vale? Yo quería coger los dos momentos más emblemáticos de la historia y quería que esos estuvieran en la portada. ¿Vale? En el momento en el que se encuentran los tres protagonistas. ¿Vale? Y luego detrás los coprotagonistas. Pues bueno, un momento que fuese importante para ellos y tal. Aquí decía... Ahora, seguido. Correcto. Uno nunca deja de aprender. Vuelta al mundo en 80 días. Entonces, pues bueno. A ese respecto me gusta. Me gusta mucho este dibujo. A nivel técnico. Pues no. Si en algún momento de mi vida tengo vida. Cosa que va a ser que no. Me encantaría rehacerlo. Me encantaría volver a hacerlo simplemente por gusto. No es por nada. Simplemente por decir. Venga. Ahora que ya supuestamente sé dibujar. Me encantaría. Porque este dibujo me enamora. Me enamora mucho. Eso me gusta mucho. Pero eso no es spoiler. Sí. Sería un spoiler. Pero bueno. Son... Realmente tú ves esto. O sea. Ves lo que está ocurriendo. Y no sabes nada. Hasta que no te pones a leer. Y llegas a ese momento y dices... Ey. Es verdad. Esto es lo que sale en la portada. No es un momento... No es un momento que importe de stripar. Tú ya sabes que todos los protagonistas al final se van a encontrar. Es normal. Redibújalos. Andrea. En mi cumpleaños regálame tiempo. Tú me regalas... No. Tiempo no. Tú me regalas un giratiempos. Y yo te lo redibujo. Además te lo dedico. O sea. Este redibujo es para Andrea. Pero me tienes que conseguir un giratiempo. Para que mi vida... Los días de mi vida tengan 30 horas en vez de 24. Y yo seré feliz. Bueno. Pues esto fue la primera aproximación. Spoiler. Con los nombres. Bueno. Pues la segunda aproximación fue... Esto fue en el 94. En el 99. ¿Vale? O sea. Aquí habían pasado unos cuantos años antes. Esto era antes de Bellas Artes. Yo entré aquí. Antes... O sea. Yo hice esto antes de entrar en Bellas Artes. Estaba a punto. Al año siguiente... No. Al año siguiente... Yo ya entraba en Bellas Artes. Y este fue... La nueva versión que hice... Después de haber estado en Bellas Artes. El cómic de Sandman. Al Frank Frazeta. Frank Frazeta. Ya está. Ya molas. Ya molas. Miguel Ángel. Ya molas. Bueno. Pues la siguiente versión... Ya fue en acuarela. Pero acuarela... Yo intentaba que fuese fotorrealista. ¿Vale? Pero claro. El problema es que yo no tenía fotos para esto. Entonces me lo tenía que inventar. Y el fotorrealismo. Aunque se me daba bastante bien. Pero sin referencias. Me costaba mucho. Entonces pues... Como ves. La otra parte. La parte de las chicas. No está. ¿Por qué? Porque yo llegué aquí. Y dije... Vale. Hay cosas que me encantan. Hay cosas que me gustan mucho. ¿Vale? Bastante. Bastante. Hay cosas que me molan. Pero mi protagonista. Mi hermosa y bella protagonista. Alsbram. Me había quedado horrible. Horrible. No es que estuviera mal dibujada. Pero no... No era tan guapa como yo me la imaginaba. ¿Vale? Entonces pues lo dejé. Porque ten en cuenta. Que ahora con el digital. Pues lo rehaces. Y punto. Y no pasa nada. Pero esto eran acuarelas realistas. Esto... No lo podía cambiar. ¿Vale? Así que... Pues bueno. A pesar de que el conjunto me gustaba mucho. ¿Vale? Tenía cosas que... Que hostia. Pues sí me molaban. Pero... No me acabó de funcionar. Entonces dije... Bueno. Venga. He hecho la portada. Ya me parece guay. La acabo aquí de mala manera. Pues esto es una porquería que yo hice simplemente por acabarla. Que no quedara blanco. Y ya está. Y la contraportada. Pues bueno. No la hice. ¿Vale? Y esto pues se acabó. Esto ya estaría en... Tercero o cuarto de la carrera. Más o menos. ¿Vale? Tercero o cuarto. Andaría por ahí. Se valora tradicionalmente. Sí. El fotorrealismo se valora bastante. No porque sea un estilo mejor que los demás. Sino porque es verdad que lleva mucho más tiempo. Los detalles son mucho mayores. Tienes que echar más tiempo. Tienes que estar más horas ahí haciéndole tal. Pero bueno. Ahí ya... Alex Ross. Perfecto. Ahí ya es a gusto de cada uno. Sí. Yo dibujaba estilo Alex Ross. ¿Vale? No sé si tengo... Bueno. No quiero irme del tema. No quiero irme del tema. ¿Vale? Entonces esta fue la segunda versión que yo hice de la novela. Donde todavía era fantasía épica. Pero entonces dije... A ver. No me gustó donde estaba llegando. Me encantaba escribir la novela. Pero a la mitad dije... No me gusta. No me gusta donde está llegando. Y entonces la dejé aparcada un par de años. No. Un año y pico. Hasta que dije... La voy a volver a escribir. Pero ya... Llevándomela a donde a mí me gusta realmente. Que es la ciencia ficción. Y la ya la reescribí entera. Ya escribí los cinco libros y tal y cual. Pero... En el futuro. Bueno. Pues... Si no recuerdo mal en 1900... No, no, no. Esto ya es en el 2000. En el 2000... Creo que es 17. Entonces pasó Star Wars. No, yo... Bueno. Vale. Star Wars. Sí. Sí. Vale. Sí. Te compro Star Wars. En aquel momento te compro Star Wars. En 1900... No. 1900 no. En el 2017... Yo saqué... Yo publiqué... La nueva reescritura... De... Luchadores de sueños. Vale. Luchadores de sueños... Que ya llevó... Esta portada. Es la portada que... A día de hoy... Puedes comprar... En Amazon. Vale. Tú pones... Luchadores de sueños. Y te vas a leer el libro más maravilloso de la... De la historia. Bueno. Pues esta fue la portada... Que yo... Que yo hice. Fíjate el cambio. Hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Capachao. Capachao. Bueno. Pues la historia... Dejó de ser una historia simplemente de... Bueno. Pues aventuritas... En el espacio. Héroes. Haciendo cosas. Gente haciendo cosas... En sitios. Y se convirtió en una historia muy emotiva. Muy emocional. Coño. Sobre... Gente que lucha por sus sueños. En el espacio o donde sea. Y entonces la portada... Yo quería que fuese mucho más íntima. Mucho más que cuando tú cogieras el libro. O lo vieras en una estantería. Dijeras... Ostras. Parece que me está mirando. ¿Vale? Esa era... Esa era la idea que yo tuve. Cuando reideé... Ese es el tuyo. Correcto, Andrea. Ese es el tuyo. Esa es la idea que yo tuve. ¿Vale? Fíjate. De aventurillas de gente haciendo cosas en lugares. A algo mucho más íntimo. Mucho más emotivo. Mucho más cercano. Y entonces dibujé esta portada. Que la verdad es que me enamora. Uf... Es que esta portada me parece... A ver... No es bonita. El término no es bonito, pero... Ah... Esto me parece... Es bonita. Ya está. Ya está. Este dibujo, ¿eh? De las cosas más bonitas. Más emotivas. Más tiernas. Además... Este personaje se ve... Ah... Se ve que está sufriendo. Se ve que en los ojos tiene esa batalla de lo que está viendo. Porque es un libro donde el interior de la protagonista es muy importante. Donde vemos su evolución tanto emocional como personaje y tal. Entonces, pues, me funcionaba muy bien. Muy bien, muy bien. Aventuría de gente haciendo cosas en lugares. Correcto. Esa es la sinopsis de todos los libros de fantasía épica. Entonces, pues, bueno. Se quedó bien. Era 2007. O sea, 2017. ¿Qué ocurre? Que llegaron los siguientes libros. Ya escribí el segundo. Saqué el segundo. Donde... Es lo mismo. Aparece otro personaje. También con la luz desde arriba. Que solo vemos un cacho. Una mirada penetrante. Que es Dying Net. Bueno, pues, ese obviamente me quedó mucho mejor. ¿Por qué? Porque mis conocimientos habían pasado ya... Creo que eran dos años. Dos o tres años. Y, hombre, mis conocimientos de dibujo eran infinitamente superiores. ¿Vale? Entonces dije, tengo que rehacer este dibujo con los nuevos conocimientos que ya tengo. No solo eso, sino que esta Altsbrand, esta chica, este personaje, bebía mucho de la versión original. La versión en 2D. O sea, la versión en 2D no. Y pasó al 3D. No, la versión de Espada y Brujería. Donde este personaje era un personaje muy triste, muy melancólico. Bebía mucho del anime y del manga. ¿Vale? En el anime los personajes son como muy introvertidos. Estos personajes que miran siempre hacia adentro. No, yo siempre estoy sufriendo. Sufro y lucho por el mundo. ¿Pero qué ocurre? Que en la nueva versión, cuando pasó al espacio, este personaje pasó a ser una cabra del espacio. ¿Vale? Pasó a ser un personaje que se parecía más a Deadpool. Por lo socarrón, por lo cabroncete, por lo divertida que es, por lo loca que está. Es un personaje muy, 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 muy dinámico. Muy fresco y muy divertido. Torturado por dentro. Pero para que no le hagan daño, ella tiene esa coraza de ¡Ja! ¿Me vienes con problemas? Te chuleo y mientras estás mirando a otro lado me voy corriendo a llorar. Pero no me vas a ver. Entonces, claro, esta portada tan bonita, tan preciosa y tan chula. No me funcionaba. Así que tenía que volver a... Tenía que volver a... A rehacerla. Primero por técnica y luego también por... Por personalidad del personaje. Así que le hice esta versión. Técnicamente está mejor, pero... ¡Igh! Es que pierde. Fíjate esta... Qué melancólica, qué bonita, qué tierna. Y esta... Mmm... No, 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 no me funcionó. No, no me acabó de funcionar. De hecho, ni siquiera la actualicé. O sea, no, no, no la puse. Mantení esta. Mantuve esta. Pero aún así, técnicamente yo quería que se mejorara. Entonces, la siguiente versión fue esta. Me encantan los ojos. Me encanta la idea. Me encanta... Dios... O sea, esta parte... Me parece chulísima. O sea, me parece que es una de las ilustraciones más chulas que he hecho en este estilo. Increíble. Aunque esté mal que yo lo diga. Pero... Toda esta parte ya... No me funcionaba absolutamente nada. No me funcionaba. O sea, el conjunto... Aunque los ojos estaban muy chulos y te seguían mirando. Y tenía esa cosa melancólica. Y tenía todo lo que tenía la antigua. Más la técnica chula del nuevo. En la segunda versión se ve como más macabra. Correcto. ¿Qué era el personaje? Es un personaje más cabroncete. Y... La lágrima de... Zangre. Sí. Gracias, Aesthetic. A mí me encanta que estéis aquí. Bueno, pues... Me mola. La verdad es que me mola mucho. Pero... Tampoco me funcionaba. Me gustaba esa parte. Pero como portaba... Esta seguía teniendo mucho más flow. Seguía siendo mucho más emotiva. Y mucho más chula. Así que... No la he cambiado. No la he cambiado... Hasta que llegó esta semana. ¿Por qué? Porque entre medios... Hice la portada de Para toda la eternidad. Que es la segunda saga de libros de magia romántica que tengo. Es esta trilogía que también te he hablado mucho de ella. Y la portada me gustó mucho porque era... Mi concepción era como si fuese un póster de una película. Con los personajes aquí y allá, tal cual. Y me gustó tanto que dije... Tengo que hacer luchadores de sueños. Tengo que hacer así. Tengo que hacerlo así. La portada tiene que ser esta. Tienen que ser aventuras espaciales de gente haciendo cosas en lugares. Pero al mismo tiempo que tenga ese punto emotivo por los personajes. Y al mismo tiempo que tenga la buena técnica que tengo ahora. A veces que los dibujos antiguos te calan tanto. Que sientes que no puedo hacer nada por mejorarlos totalmente. Totalmente. Hoy Andrea está que se sale. Hoy Andrea que se sale plus. Bueno, pues... ¿Qué estuve haciendo el miércoles? En vez de estar contigo... Es... Unespected. Bueno, pues esta será la nueva portada de luchadores de sueños. Voy a hacer una segunda edición plus. Donde... Pues... Ahora sí. Esto ya... Javi igual a perfección. No, Javi igual a búsqueda de la perfección. Ya, fíjate. Como... Ya esto... Pues bueno... Empieza ya... Aquí empiezan a hacer cositas. Siento la demora. Hey, Magol. Gracias por estar aquí. Vale. Tenemos aquí... Cositas. Personajes... 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 Molones... Mi Nail. Mi pequeño Nail. Lo de su aire noventero. Total, es verdad. Cierto, cierto. Vale. Mi Alshran. Y el misterioso Dainet. Chin, chan, chan. Sacada de manga. Ja, ja. Sí, sí. Vale. Y luego ya pues nuestro pequeño Lambashit. Aquí liándola gorda. Liándola gorda. Y luego la Oniris y Adigrana. Bueno, pues... ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo he hecho este personaje. O sea, este... Este póster. Vale. He ido grabando... No todo. He grabado la parte del volumen. Que es la que... La que vamos a ver. Vas a ver el Speed Painting. Mientras yo te explico cosas. Vas a ver cómo he ido haciendo... Todo el volumen. Toda la iluminación. De... De... De esta... De esta ilustración. Bueno, pues... Lo primero... Obviamente, es... Lo que yo llamo... Bueno, lo que se llama... En la... En la industria se llama el thumbnail. Que es la miniatura. Que es un boceto... Muy, 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 muy original. Vale. O sea, muy inicial. Muy, muy, muy inicial. Donde... Prácticamente... Yo me entero de lo que está pasando. Prácticamente... Nadie más sabe qué demonios está pasando aquí. Sí... Ja, ja... Andrea... Esto... Esto... Ocurre en el segundo capítulo de la novela. Ah, y lo tienes animado... En el... En el canal... En la lista que tengo de animaciones... Si te vas a... Al... Creo que es el trailer... O el capítulo piloto de luchadores de sueños... Tienes esta pelea. La pelea de Sadrín... Con los... Con los horóides de combate. Entonces, pues bueno... Yo aquí... Lo que... ¿Qué es lo importante aquí? Saber... Colocar a los personajes. ¿Eh? Yo quería... Esta parte... Central... Que todo estuviese muy centralizado... Donde este personaje... Casualmente... ¡Ah! ¡Qué casualidad! Está... Donde está esto... Aquí arriba. Pues no es casualidad... Porque este tío... Controla... A estos robores. Porque esto... Es un robot. Aunque ahora mismo no se entiende... Pero esto es un robot. Lo sabía... Sí. Ahora... Luego tenemos... A la figura misteriosa de Dyneth... Que es un personaje que no se sabe... Es el malo de la historia. Y es un personaje misterioso. Tenemos a nuestra... A protagonista... Que es Alshbrand... De momento... Tengo mala memoria... Ahora tenemos a Nailor... Su padrastro... Que en principio... Mi idea inicial... Es que estuviese dentro de su nave... Y la estuviese manejando... Porque tiene unos controles... Tiene neuro... Controles... Es decir... Que son... Él los ve con realidad aumentada... Algo parecido a la realidad aumentada... Y... Y bueno... Me gustaba que se vieran los controles... Porque están como traslúcidos... Y estaba muy chulo... Lo que pasa es que al final... Cuando me puse a hacer el boceto... No me funcionó. Teníamos aquí a Selene... Que es la... La pareja... De Nailor... Y teníamos aquí a Sadrin... Que es... Este personajillo de aquí... Pues bueno... Lo tenemos aquí también... Y tenemos... El planeta... Bueno no... Tenemos... El planeta... Digrana... Que es la sede de la humanidad... Y tenemos sus tres lunas... Y luego aquí... Para compensar... Pues tenemos la Oniris... Que es la nave de Nailor... Vale... Es una nave... Que tiene forma de pulpo... ¿Por qué? Porque los pulpos molan... Bueno... Realmente de pulpo no... De calamar... Es un calamardo... Volador... Interespacial... Vale... Bueno pues... Una vez que ya he elegido... Eh... Dónde va a estar cada cosa... Y sobre todo los tamaños... Yo no dibujé todo esto en una capa... No... Yo cada personaje... Lo dibujé en una capa distinta... Y luego empecé... Con lo... Con los tamaños... Con... En Photoshop... Con el Control T... A moverlos... Ahora este lo quiero más grande... Ahora este más chico... Oye... Ahora aquí me ha quedado muy espacio... Tengo que... Mucho espacio... Tengo que agrandar este... Y bueno... Pues vas jugando... Con... Todo lo... Donde quieres que estén las cosas... Vale... Calamardo... Es vaciado... Así... Vale... Una vez que ya tengo esto claro... ¿Qué es lo que hago? Pues ya lo que hago es... Eh... Esto ya es el boceto... Es decir... Aquí ya empiezo a trabajar un poco la anatomía... Empiezo a trabajar los volúmenes... La pose... Las expresiones... Pues dibujarle bien... La cara... Fíjate que hay cosas que... Que cambian... Por ejemplo... La cara de Dainette... Que es este personaje de aquí... Aquí pues estaba en un tres cuartos... Igual que todos... Y dije... No... Si es un personaje misterioso... Creo que lo mejor... Es que le veamos de perfil... Solo le vemos la mitad de la cara... Y así... El hecho de que no tenga boca... Se le va a ver mucho mejor... Storytelling... Cuenta tus historias... Lo mejor posible... No es solo una cuestión de dibujar bien... Tienes que contar... Las historias de tus personajes... Aunque sea un... Un dibujo donde solo se ve un personaje... Y una piedra... Hola... Estoy en una piedra mirando el horizonte... Bueno pues... Eh... Que me cuente algo... Porque está en esa piedra... Está asustado... Está buscando algo... Está... Bueno pues aquí... Cada uno de estos personajes... Está contando una historia... Aunque no lo parezca... La está contando... Por... La... Las expresiones que tienen... Eh... En más sentido... Sí... Vale... Este por ejemplo... También cambió bastante... Nailor... El piloto... Es que tenía las dos manos... Por aquí... Sí... Estos son dedos... Haciendo así... Aunque no lo parezca... Pero son dedos... Haciendo así... Aquí... Pues bueno... Ya le puse como... Lo giré... Y lo puse... Que todos estuvieran más o menos de tres cuartos perfil... Pues ya lo puse con la mano... Haciendo así como que va a coger algo... Va a coger esos mandos... Eres demasiado joven... Para ser tan sabio... Eh... No soy tan joven... No soy tan joven... Pero soy joven... Por dentro... Vale... Entonces... Pues bueno... Fui... Fui cogiendo esto... Luego... Una de las cosas complicadas... Eran los robots... Estos robots... Son bastante complicados... Sí... Son bastante complicados... De dibujar... Entonces lo que hice fue... Irme... Yo los tengo hechos en 3D... Porque los... Hice una animación con ellos... Y cogí uno de los carteles antiguos que tenía... Lo saqué... Como lo tenía todo por capas... Me lo traje aquí... Lo recorté... Lo coloqué en la pose que más o menos yo quería... Y luego posiblemente lo que hice fue... Calcarlo... Y ya está... Le dibujé a la chica... Que está luchando con él... Y está como... Intentando evitar el golpe... Ella... Este robot... Es este robot... Ya vemos... A Sadrin... Vemos a Selene... Es decir... Aquí... Ya prácticamente... El dibujo está planteado... ¿Qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora? Poner detalles... Ya está... O sea... El dibujo prácticamente... Está acabado aquí... Toda la parte estresante... Ha sido esto... Elegir la composición... Y... Que no te salga un brazo más largo que otro... Que no se te ponga un ojo para arriba... Otro para abajo... Que la pose esté bien... Que sea emotiva... Que tal... Toda la parte estresante... Es esto... A partir de ahora... ¿Cuál es el siguiente paso? Pues nada... Vestirlos... Los he vestido... ¿Por qué? Porque si no... Luego van por ahí... En redes sociales... Diciendo... Es que Javi nos maltrata... Nos hace pasar frío... Así que... Ya... Le puse... Pues los pelos... Los que tenían... Los que no... No... Mis bocetos... Vale... Este pues se quedó prácticamente igual... Ella pues tiene su casaca... Su uniforme... De chica malota... Él tiene pues también su casaca... De bucanero espacial... Es ya... Pues ya tienen sus... Sus pelucas... ¿Vale? Y ya está... Ya aquí... Ya tengo el dibujo hecho... Paso 1... Termina el dibujo... Sí... Prácticamente... O sea... El paso de aquí a aquí... Ahora sí es verdad... Que el boceto... Ya está prácticamente... Ya está... Ya lo tienes... Ya lo tienes... ¿Qué fue lo siguiente que hice? ¿Cuál es el siguiente paso... En mi metodología? Poner la anatomía... ¿Por qué? Porque este dibujo... Sí quería que fuese... Que fuese volumétrico... ¿Vale? Entonces... Me viene muy bien... Dibujar toda la anatomía... Porque cuando le estoy dando los volúmenes... Que es lo que vas a ver luego en el speed painting... Si me da tiempo... Porque esto... Está volando... Pues bueno... Me viene muy bien... Saber... 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 Donde está la musculatura y demás... Saber dónde están las ojeras y tal... Todo eso me ayuda mucho... Una vez que tengo eso... ¿Qué hago? Hago... Lo que se llama el color key... El estudio de color... Que es... Bueno... Un boceto... Muy... Muy básico... Muy básico... Muy básico... Muy básico... Muy básico... Fíjate que... Me preocupo... Cero... De dibujar bien las cosas... O sea... Me salgo... Me da igual... Esto es simplemente... Verlo en conjunto... Verlo desde lejos... Y decir... Vale... Me funciona bien... En este caso... Yo quería que la iluminación... Viniera desde abajo... Vale... Con todas estas sombras... Y necesitaba este boceto... Para saber... Dónde iban a estar cada cosa... Anda por el abuso... Es... Speed Painting... O Speed Paint... Eh... Ambos es correcto... O sea... Carlos... Ambos está bien... Speed Paint... O Speed Painting... Realmente... Speed Paint... Es... Pues eso... El vídeo a cámara rápida... Speed Painting... Es cuando... Tú lo... Lo estás haciendo... Pero realmente... Se puede... Se puede... Llamar de ambas maneras... O sea... No... No hay problema... Bueno... Pues una vez que yo tengo... Más o menos... Los colores que quiero... Ya... Paso al Linear... A veces hago primero el Linear... Y luego el Color Key... Y a veces lo hago... Al revés... O sea... Realmente no me importa... Vale... Y aquí... Fíjate que ya tenemos... El dibujo completo... Que es lo mismo... Que yo tenía en el boceto... Pero ya ha pasado limpio... Ya... Bonito... Tenemos aquí ya los personajillos... Tenemos ya a esta gente luchando... Por aquí... Tenemos a nuestra pequeña Sadrin... Y luego ya... Colores planos... Simplemente... Coloco... Donde está... Todo... Volumen... Volumen... Nada... Estos son... Cinco minutos después... No... Por lo menos... Dos o tres horas después... Ya tenemos... Nuestra iluminación... Que... Este paso... Es lo que vas a ver ahora... Y una vez que ya tengo el volumen... Donde lo quiero todo... Ya... Efectos... Vale... Ya tengo... Estas iluminaciones... Y ya... Pues tengo la portada... Que... Que yo quería... Ojo... Esto acabo de terminarlo... O sea... Esto lo terminé... Creo que el... El viernes... Todavía estoy en fase... Estoy tocando cosas... Todavía estoy muy en esa... En esa fase... Entonces... Pues bueno... Estoy... Estoy todavía probando... Y estoy... Pues no... Las... 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 Luce... O la sombra... Están muy fuertes... Están muy... Y todavía estoy matizando... Todavía estoy matizando... Mucho, mucho, mucho... Muy bien... Las sombras... Eh... ¿Queréis que usar morado o azul... En modo multiplicar en las sombras... Está bien? ¿O debes elegir una paleta completa? A ver... Debes elegir una paleta en sí... Yo quiero que mi ilustración... Fuese... A ver... Quería que fuese azul... Pero... Un azul... Con tonos muy rojos... ¿Por qué? Porque el uniforme... De los malos... Es rojo... Y los malos... Inundan esta historia... Por lo tanto... Eh... Yo quería que sí... Si tendiera mucho al rojo... Quería... Azules... Por aquí... Pero que... De detrás... Y desde abajo... Y tal... Me viniera... Ese rojo... Entonces... Tienes que elegir la paleta... Y... En algunos casos... Pues las sombras... Por ejemplo... Aquí están rojas... Yo les puse rojas... Porque quería ese rojo... Inundándolo todo... Entonces... Si tenemos que elegir... Qué colores queremos... Cuando... Es una ilustración random... De un personaje que no está haciendo nada concreto... Ni está en un sitio extraño... Ni tal... Pues las sombras... Las sombras azules o moradas... Pues... Están bien... Están... Son correctas... Están bien... Pero si quieres una ambientación... Ahí sí tienes que elegir... Eh... Bueno... Pues... ¿De dónde viene todo esto? Bueno... Pues yo quería... Esto... ¡Chan! Esta era mi referencia... ¿Vale? Entonces... Pues sí... Yo quería... Eh... Pues bueno... El planeta detrás... Con todo este rojo que viene... Con unos... Eh... Personajes que están unos encima de otros... ¿Vale? Pero obviamente... No había tantos personajes... Afortunadamente para mi vida... Porque en el segundo... Sí hay muchos personajes... Y estoy muriendo... Estoy muriendo... ¿Vale? Pero bueno... Esta era un poco la referencia... Que yo tenía... Y... Pues bueno... Esto es lo que llevo... De la... De la portada del segundo número... Tengo hecho de momento solo el Linear... No tengo hecho el Color Key... Y bueno... Ya ves que los personajes... Pues bueno... Están evolucionando... Hay... Todos los personajes nuevos... Aquí también están ocurriendo cosas... Que todavía... Pues claro... Hasta que no ponga los colores... No se van a ver mucho... Pero sí me gusta mucho la idea... De que... Aquí... Ocurran... Ocurran momentos importantes de la... De la historia... Y que luego detrás... Pues esté todo... Y por aquí abajo... Tal y como has visto... Vale... Pues ya está... Estará luego... El título... En una portada... Tú tienes que diseñar... Dónde va el título... Vale... Entonces... Me gustaba mucho... Esta idea... De... Elementos... Siempre van a estar... Como un planeta... Saliendo por aquí... Un círculo... Para que la... La portada... O sea... Nos dé... El... El poder colocar el título... Importante... Y arriba... Yo siempre dejo un espacio... Para mi nombre... Vale... Millegrache... Melaní... Oliendo desde el principio... Pero... No es la referencia... Sí... Sí... Miguel Ángel me conoce... Me conoce... Bueno... Pues... Vamos a ver... El volumen... Vamos a ver... Nos queda... Un cuarto de hora... Bueno... Pues... Aquí tenemos los colores planos... Y ya... Fíjate... Ya por aquí arriba... He empezado ya... A colocar... El... Esto... Que de hecho... Aquí... Voy a darle un poquito más de velocidad... Si me deja... Oh... Sí... Pues mira... Guay... Vale... Y... Bueno... Ves ya... Que aquí... Ya empiezo a jugar... Yo lo tengo todo... Por capas... Entonces... Voy... Eh... Usando... Las capas... Para... Ir... Sombreando cosas... Entonces... Fíjate... Como voy... Recolocando... Y como voy... Fíjate que... Voy ocultando... Y poniendo... La capa de... De... De anatomía... Que había dibujado... La voy colocando... Para saber luego... Donde quiero que estén... Esa... Esas capas... No solo eso... Sino que en la otra pantalla... Yo tengo... El... El color key... Que hice... Yo lo tengo de referencia... Para saber exactamente... Dónde quería colocar las cosas... Cómo... Y por qué... Vale... Entonces... Fíjate como voy... Eh... Dibujando... Todas esas luces... Y todas esas sombras... La magia... Sí... Bueno... Pues... Eh... Fíjate... Toda la evolución... Que hemos tenido... Desde esas portadas dobles... Que tenía al principio... Pues... Obviamente... No tan bien dibujadas... A ver... Bien dibujadas para un chaval... Pero... Eh... Obviamente... A nivel profesional... No... No... Y... 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 Y bueno... Pues... ¿Dónde hemos llegado? De momento... O sea... De momento... Entonces... Ya tengo los bocetos... De las cinco portadas... O sea... De los cinco libros... Porque... La historia... Que... Que ves en las portadas... Es la historia de las novelas... Y en esta portada... Hay muchísimos spoilers... Muchísimos... Muchísimos... Muchísimos spoilers... Pero... No sólo hay spoilers... De... El libro... Del primer libro... Que es este... En este dibujo... Hay spoilers... Del último libro... ¿Cuál es el tema? Que no lo sabes... No lo sabes hasta que llegues al final... Cuando termines el último libro... Y de pronto cojas el primero... Y veas la portada... Y dirás... Javi no estaba loco... O sea... No se le fue la pinza a mitad de la historia... Ya lo tenía planeado... Lo tenía todo planeado... Por muy loco... Que parezca todo lo que va a pasar en Luchadores de Sueños... Porque es una saga muy loca... Muy loca... Yo... Lo más parecido a Luchadores de Sueños... Que... Que... Que conozco... Sería Mundo Disco... De Terry Pratchett... Pues... Por ahí anda... Entonces... Eh... A mí... Siempre me han... Emocionado... Emocionado muchísimo... Pero muchísimo... 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 Los pósteres de películas... O sea... Yo soy... El hombre película... O sea... Yo vivo de ver películas... Y series... Y... Entonces... A mí... Los pósteres siempre me han flipado... Y uno de mis sueños es que... Si yo alguna vez... Publicaba una novela y tal... Pues claro... Yo quería que... Que la portada de mi novela... Fuese como un póster... De... De... De cine... Eh... Claro... Cuando publiqué la primera... Yo sabía que no tenía los conocimientos... Ni tenía la técnica... Para poder hacer esto... Era... 2017... Ni de coña... Pero es que ni de coña... O sea... Yo en 2017... Empezaba con el digital... Empezaba... Eh... Eh... Sé que... Mola... Con la portada... Ahí está... Esa es la clave... La portada... Te tiene que indicar... Entra... Entra en esta historia... Porque vas a flipar... No hay duda... Lo de que no... Está el loco... El loco del pueblo... Reconoce al loco del cano... Sí... Porque... Sí... Correcto... Fíjate... Ya estoy con las luces... ¿Vale? Ya le he metido... Al principio se veía un poco... Pero... Fíjate que ya... Están puestas... Las luces principales... Estoy ahora ya con... Con Alshbrand... Lo que pasa es que... En un principio... Eran unas luces muy tenues... Luego la intensifica un poquito... Y casi no se ve... ¿Vale? Pero... Ahí están... Ya tengo mi capa de sombras... Tengo mi capa de luces... Y seguramente ahora... ¿Ves? Ya por arriba... Siempre empiezo por arriba... Ya empiezan... La... La... Luz de recorte... Esa es la magia... Fíjate... En cuanto aparece la luz de recorte... Todo mola... Todo mola mucho... En el dibujo tradicional... No recordaba el nombre de mi canal... El loco del pueblo... Ha caído en su propia trampa... Una pregunta referente... A cuando realizas la impresión... De las portadas... Impresión... Pues algo me dice... Que tú vas a saber más que yo... Sobre impresión... ¿Veis que te veían mucho los colores... En cuanto a la oscuridad? Sí... Samo en RGB... Tal y cual... Sí... Un par de trabajos... Se veían bastante oscuros... Sí... Correcto... Cuando yo era diseñador gráfico... Allá en el 2000... 2001... 2002... Y puede que un poquito de 2003... Cuando tú imprimes... Cuando tú lo ves en la pantalla... Todo lo... Tú trabajas con colores luz... Y por lo tanto... Todo se ve muy luminoso... Y muy chulo... Pero cuando tú lo imprimes... Lo imprimes con colores pigmento... Son con tintas... Bueno... Son con polvos... Que se convirtian en tintas... Entonces... Eso no emite luz... Y por lo tanto... Los dibujos se oscurecen... Un truco... Que yo descubrí... Era... Ponerle encima... Una capa... En blanco... O sea... Una capa rellena de blanco... Y si la imagen... Era muy clara... Era un dibujo... Claro y tal... La bajaba al 15%... Se veía un poquito más clarito... Se veía feo... Pero luego se imprimía bien... Y si es una imagen oscura... Como esta... La subía hasta un 20 o 25%... Y entonces ya se imprimía bien... Es el truco... Muchas veces los negros... Si era tinta china... Pues el negro... Lo ponía por encima de esta capa... Para que no se aclarara... Para que el negro si saliera con intensidad... Pero en principio... Salvo eso... Ese era el truco que yo utilizaba... Si vas a imprimir... Siempre se trabaja en CMYK... Siempre... Desgraciadamente... Eso hago yo... Pues sí... Total... Vale... Fíjate que ya estoy... Ajá... Ya estoy en las últimas fases... Fíjate que ahora ya estoy entonando... Vale... Ya tengo toda mi iluminación... Luces... Sombras... Luz de recorte... Y ahora estoy... Haciendo que esos colores planos... Que eran tan planos... Los estoy enriqueciendo un poquito con degradados... Y ahora vienen los efectos especiales... Fíjate... Voy colocando ahí... Pues yo quería... Esas luces de los vengadores... Que están subiendo ahí... Como si fuesen... Un haz de luz que los está transportando... Vale... Entonces... Pues fíjate... Cómo voy... Además así también los personajes... Se van separando... No... No están... Tan... Tan... Tan pegados unos encima de otros... Sino que los separas... Fíjate el fondo... Que ya... Buah... Se ve ese color como... Hostia... Parece que está explotando el... El... El planeta... Parece que está... Pues sí... Está casi explotando... Está explotando emocionalmente... Y luego... Pues siempre le pongo... Cuando hay destellos... Una cosa muy chula... Son los chisporroteos de energía... Vale... Entonces... Pues bueno... Le pongo esto que estás viendo ahora... Estas motitas... Y bueno... Pues la verdad es que le queda bastante guay... Vale... Le queda bastante chulo... Así que... Ya estamos llegando al final... Pues estos ya son los retoques últimos... Ya... Acabando... 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 El volómetro... Correcto... Vale... Y fíjate que aquí ya... Pues bueno... Le estoy dando ya los últimos retoques... Ya de aquí ya... Se nos va a ir ya casi al... Al inicio otra vez... Así que... Ey... Vale... Pues... Cuando creas un dibujo... Y pones los pequeños detalles... Sí... Es que los pequeños detalles... Son todos... ¿Pierde el personaje de arriba? Sí... 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 El personaje de arriba... Se tiene que perder... Storytelling... Vale... Pues... Venga... Vamos a recordar de dónde viene todo esto... Fíjate... Teníamos esta doble portada... Que narrativamente me gusta... Me gusta mucho... Pero técnicamente... Pues hombre... Era mi yo de... De 20 años... Vale... Como intenté mejorarla... Pero todavía no tenía técnica suficiente... De anatomía y de proporciones... Se me iba todavía mucho... Como tenemos esta... Que es muy bonita... Y es muy emotiva... Pero... Y... No era mi póster... No era mi póster de película... De Star Wars... Aquí... Sí hay que Star Wars... Está... Verse mucho... Va a dar miedo siempre... Fíjate... Sobre los polígonos... Se usan en un modelo de animación... ¡Oh! Pues... En principio... Cuantos menos polígonos mejor... Ese es el mejor consejo posible... E intenta que no te salgan triángulos... Que todos los polígonos sean... Cuadrados... Es decir... Que tengan cuatro vértices... Esa es la clave del 3D... Tenemos las dos mejoras... Que les hice... Que no acabaron de funcionarme... Y luego ya tenemos... Pues... Aquí... Vale... Ya tenemos la imagen... Pues... ¿Cómo... ¿Cómo la acabamos? Casi nada... El antes y el después... Pues sí... Casi nada... Ey... No... Aquí... Vale... Ya pues tengo... Ya a mi personajillo... Vale... Tengo aquí... Insinuada... Pues que aquí están ocurriendo cosas... Cosas que no deberían ocurrir... Pero ocurren... ¿Eh? ¿Dónde puedo conseguir las novelas? Pues... Están en... Ah... Lo diré... En Amazon... En Amazon las tienes... Las pides... Pones luchadores de sueños... Y... ¿Y las tendrás? Tan pro... Son dos... O sea... Tengo la primera y la segunda... La tercera... Estoy a... A medio de camino... O sea... Ya... Ya la estoy escribiendo... Y tengo la escaleta... Es decir... Eh... Tengo todo lo que va a ocurrir... En toda la saga completa... Además... Una escaleta muy... Muy pormenorizada... De... Cada personaje... En cada capítulo... Qué aprende... Qué no aprende... Qué le ocurre... Qué no le ocurre... Cómo evoluciona... O sea... Las novelas prácticamente están escritas ya... Solo tengo que... Escribirlas... O sea... La historia está... Pero bueno... Ahora hay que no... Hay que novelizarla... Eh... Así que... Bueno... Pues... Ahora sí... Esto ya empieza a jugar... Esto ya empieza a gustarme... A... 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 Bueno... A... Que se vean cositas chulas... ¿Vale? Y ya te digo... La siguiente... Estoy en ello... Esta semana ya... Me la... Me la cargaré... Porque... Uff... Hay cosas que... Ah... Quiero ver plasmadas ya... Quiero ver acabado ya esto... Pero bueno... Esta semana... Eh... Lo... Lo terminaré... Y la semana que viene te lo enseñaré... Aunque la semana que viene... El loco del pueblo... Me ha recordado que este es un canal donde yo redibujaba... Vuestros dibujos... Así que la semana que viene habrá redibujo... Ya... Tengo un par de dibujos por ahí... Que me mandasteis... Hace... Mil años... Y uno de ellos lo voy a redibujar aquí en directo... ¿Vale? Vamos a volver... Estos dos dibujos... Tanto la semana que viene como la otra... Si no se me va la cabeza... Y se me ocurre algo más chulo... En principio... Redibujaré... ¿Vale? Porque al final este... Este... Este canal... Va de eso... De la captura... De... Para un... Proyecto de... Pero la captura de... De Photomagic... La captura de mi mentón... Espera... Es que para esto hay que verlo bien... La captura de mi mentón... Así... 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 Es el mismo... Sí... Bueno... Pues en principio... Eso ha sido todo... La verdad es que... Hostia... Me estoy quedando sin bot... Me preocupa... Me preocupa... Porque mañana empiezo las clases... Sí... Lo confieso... La semana pasada... Yo no sabía en el día en el que vivía... Y pensé que... Esta semana... En la que hemos estado... Es donde... Es cuando empezaba las clases... Pero no... Las empiezo mañana... Por eso el miércoles estaba diciendo... Debería estar haciendo ahora un directo... Pero no estoy en el directo... Estoy haciendo cosas molonas... Así que... Bueno... Ya la semana que viene... Ya... Ya sí empiezo las clases... Y tengo muchas ganas... Madre mía... Oh... Dios... Qué ganas tengo de... De conocer a mi nuevo niño... Mi nuevo niño... A los que voy... A mí tienen molómetros en la cabeza... Y muchas otras cosas... Terribles... En sus pequeñas cabezas... Pues... Nada... Perro... Haz lo tuyo... Pues sí... El vídeo se ha terminado por fin... Y ya puedes ser libre... Pero recuerda... Dale a like... Y suscríbete al canal... Y si tienes el sueño de convertirte en dibujante o ilustradora... Comparte todos los vídeos que hace el soñador... Por feos y estúpidos que sean... Para que otros soñadores y soñadoras... Consigan alcanzar su sueño... Pues hala... Dicho queda... Pues nada... Y esto ha sido todo... Hasta aquí... Pero... Pero... Recuerda... Recuerda... Nunca dejes de soñar con la persona... En la que deseas convertirte... Sin importar lo oscuros que parezcan los tiempos en los que vives... Lucha a muerte con la vida... Por aquello en lo que crees... Porque al final del viaje... Será lo único... Que merezca la pena... Recordar... Te lo dice... Javi Gamed... El soñador... Despierta... Y empieza a soñar...